¡Eh! ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es sábado 22 de junio del 2013. Llegamos al sábado, al último día de esta semana de labores a través de la radio. A través de la radio, porque yo mañana sigo chambeando, sigo trabajando. Mañana estaré personalmente animando en el Palacio, le encanto, con la bendición de Dios. Gracias, Diosito lindo. Pero hoy estoy en el matrimonio de Roger y Melisa. Así es, gracias a los padrinos, a Fidel y Jessica Culcapari. Y gracias a los padres y San Nieva, Dorilazos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Super Show de Encanto, el Perú. Comienza tu programa con la dirección y producción de Wilbert del Castillo, Lely Cabello. Ángel Conins, Jorgito Espinosa, de Citaringa, miau. Frank Lima en la sala de sonido, tu amigo John Alberto Silva. Yo soy el rey de la puntualidad. Para mí llegar tarde es un pecado, es un delito. Así es, no es creerse perfecto. Es simplemente responsable, es una virtud. Así es, gracias papá lindo por serme así. Y a mi madrecita linda, por haberme traído al mundo. Encanto del Perú, por esa linda. Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré. Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición. Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré. Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición. ¿Cómo has cambiado, mi amor? Ya no eres el mismo que conocí. Siento que ya no me quieres, ¿y qué puedo hacer? Pero lo que nunca voy a perder es el cariño de mi gente. Para ti, Perú. ¡Eso! Costa, Sierra y Selva. ¡Contigo, presionista! No hace falta que digas, que tú nada ya sientes por mí. Te molesta cuando yo te busco, en tu casa dices que no estás. Te molesta cuando yo te llamo, y apagas tu celular. Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré. Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición. Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré. Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición. ¡Esa vueltecita! ¡Radio Fiesta! ¡Así, así! Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré. Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición. Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré. Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición. ¡Rocaste yo! ¡Mira cómo me río! ¡Parecia linda, se viene su aniversario! Se prepara el mes de julio, el mes de julio, en el complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santanita. Un saludo especial para nuestro gran amigo Huguito, Oscar, Rubén Hurtado, Cochachín. Los hermanos Cochachín, a los Cochas. Un saludo especial para Antonio Mesa. La gente restaurante, Jauginito, el tunantero. Este jauginito más tira para Cajamarca que para la tunantada. ¡Ay, Jauginito! Bueno, un saludo para ellos. El día de mañana estarán llegando, parece que les encanta comer su rica pachamanca. Lo mismo también, un saludo especial para todos los amigos de Macajka. Para Juan y Gloria, para los hermanos Gloria, para Romer, la mamá Rosita. Así es, para todos ellos, para Normita. Así es, ya no ya, ya no ya. Gracias por la sintonía. Tenemos que agradecer a los amigos auspiciadores. Pero antes también la invitación, la invitación para el día de hoy. Hoy está el aniversario Javier Dolores. Javiercito Dolores, Jauginito, feliz aniversario hoy en el Brisa de los Andes. Hay una cartelera muy bonita, grandes artistas de la radio y la televisión hoy. Hoy respaldando a Javier Dolores en su feliz aniversario en el local Brisa de los Andes. Hoy también se casan Roger y Melisa. A nombre de sus papis, el señor Isaac Nieva, Dori Lázaro. A nombre de los padrinos, Fidel Julcapari, Jessica Julcapari. Padrinos de los recién casados Roger y Melisa. Hoy estaremos animando en el local Roma de San Luis. Y bueno, gracias a Conserva Pepachi. Qué rica mi Conserva Pepachi. Gracias también a Pegamento Sutrapec para la industria de la construcción de la madera del calzado. Y gracias a los amigos de Viajes y Servicios, Geraldín, que te ofrece descuentos especiales para viajar a nivel nacional e internacional. Vía terreno, vía aérea. Te esperamos en la avenida España 643 a media cuadra de Miración Hebreña. Reservaciones al 431-7669. 431-7669. Viajes y Servicios, Geraldín. De Wilfredo, Siuze, Chamberco. Mañana, Lito Valverde. Está contento, Lito Valverde, ¿ah? Así es, está contentísimo, Lito Valverde. Señoras y señores, estamos en Radio Fieta haciendo programa el Super Show de Encanto de Perú. Y para anunciarles el día de mañana, 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 Lito Valverde. En el Palacio del Encanto, exclusivo, con la banda genética Grupo Francia. Levanta, levanta. A ti te dicen niña taxichona, porque te vieron salir cada media hora. ¡Oye, Lito! Con uno con otro, a cualquier lugar. Brindando consuelo como cualquerita, brindando cariño como cualquerita. Eres jugadora de nivel A, eres profesional mamacita, y hasta Natalia Málaga. Al equipo de la selección te quiere jalar, porque levantas, apuntas y matas. Radio Fiesta 105.5 FM. Brindando cariño, chiquita, a ti te dicen niña jugadora. Bolíbolista buena matadora. ¡Vamos ahí! Porque te vieron jugar de todos los barrios. Subiendo arriba y abajo, matando las bolas. Subiendo arriba y abajo, matando las bolas. ¡Vamos ahí! Subiendo arriba y abajo, matando las bolas. Una vueltita, así, otra vueltita, así, bailando chiquita. Los altos, patita. ¡Júbete, júbete, júbete, júbete! A mí mi madre me dio a luz debajo de las botellas. Cuando vino el tocosito, me encontró borrachito. A mí mi madre me dio a luz debajo de las botellas. Cuando vino el tocosito, me encontró borrachito. El nuevo chelero del escenario, Lito Valverde, el día de mañana en el Palacio, le encanta. Buena, Lito, buena, Lito. No hay nada que hacer, grande, grande. Ha nacido para ser grande, Lito Valverde. A las 10 en punto, atención Beto, Beto Sabor a las 10 en punto. Estamos en el restaurante turístico y show artístico. Beto Sabor a las 10, a las 10 todavía, a las 10 todavía. Así que me guarda, me guarda. Betito Sabor, un saludo para él. Así es, saludo a este gran amigo, al nombre también de Frank Lisma, que le está preparando algo rico. Algo rico, muy bien. Me parece, después de más de 10 años, se va a hacer un hit a Beto Sabor. Señoras y señores, también un saludo especial para mis amigos de Cerro de Pasco, la gente de Yacán, Cerro de Pasco. Hoy y mañana están de fiesta en homenaje a San Juan Bautista. Hoy y mañana en el local Chilica de San Juan de Alurigancho. Agradecer y hacer la invitación a nombre del señor Rafael Chamorro, de la gente de Carping Center de Villa Salvador, que está como mayordomo apoyando Vladimir Solor, San Omar Dita Eusebio, Percy Cornelio, Rubén Cayo, toda esa gran familia, la familia Berrospi, la familia Cárdenas. Un saludo muy especial para todos ellos, que mañana y hoy están en este gran homenaje con grandes artistas. Saludos hoy y mañana en el local Chilica, en la gran fiesta de San Juan Bautista, Yacán, Cerro de Pasco. ¡Aquí está el Grupo Francia, que mañana! ¡Epa! La gente de Recuay, saludos para el papá Mauro. Ayer se hizo una, papá Mauro, rompió el chanchito, rompió el chanchito. Le tuvo que meter un compaso, porque a Martíazo no, no se rompió el chanchito. ¡Está buena, Mauro! Para Moro Trujillo, Marcelo, Orlando, Eloy, para Mario. ¡Ay, jinete gordo! ¡Braulio también! ¡Uy, ya no, ya! ¡Saludos para... para Giver, para Vladi! ¡Aquí está! ¡El Grupo Francia! ¡Mañana! ¡Exclusivo! En el Palacio de Encanto, con la banda genética, con Lito Valverde, Amelia de Aymaraes, María Crepín. Amor, amor, te extraño tanto. Amor, 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 tú eres mi vida. Recuerdos vienen a mí, momentos felices contigo, que juramos amarnos hasta la muerte. ¿Y cómo baila? ¡Juan Rojas y esposa! ¡Soy la ilustrosa! ¡Radio Fiesta! Si te soñé, te engañé, perdónale mi amor Mi corazón está sangrando, por culpa de un paso amor Si te soñé, te engañé, perdónale mi amor Mi corazón está sangrando, por culpa de un paso amor Yo te quiero, yo te amo, perdónale mi amor Yo te quiero, yo te amo, perdónale mi amor ¡Siempre arriba! ¡Fren y ganchas! ¡Nos vamos a Guadalajirí! ¡Aquí está! 105.5 FM Amor, amor, te extraño tanto Amor, 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 tú eres mi vida Recuerdos vienen a mí, momentos felices contigo Que juramos amarnos hasta la muerte ¡Y en los nuevos coros son el Perú! ¡Adiós! ¡Francia! ¡Francia! El día de mañana, mañana, señoras y señores Llega con muchos regalos, llega también con dos bailarinas de la televisión Realmente mañana va a ser un gran espectáculo Mañana en el Palacio de Canto, la banda genética, el grupo Francia, Alito Valverde Amén, la de María de María Crespín Y aquí está el artista que hoy está de aniversario, Javiercito Dolores Así apoya, así respalda en canto del Perú a los artistas que trabajan de la mano Así es, no nos hacemos a locos No lo promocionamos a las 5 de la mañana, no Hora punta, 9 de la mañana, feliz aniversario Javier Dolores, hoy en el Brisa de los Andes ¡Examorín de Puente Piedra! ¡Francia! 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 Radio Fiesta presenta Promesas de Dios De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas Corintios 5, 17 Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador Y grande en misericordia para con todos los que te invocan Salmos 86, 5 Con lo mejor de la cundia y el folclor Con las mejores voces del dial Escúchanos en vivo para el Perú y el mundo En nuestra página web www.radiofiesta.com.pe Radio Fiesta FM Exportando Perú Yo quiero escuchar Radio Fiesta Y toda su programación Con mi cumbia y folclor Radio Fiestas Mexicas De Bastilón Yo quiero escuchar Radio Fiesta 105 en punto 5 100% Perú ¡Gózame! Esta es su versión de Encanto del Perú A través de Radio Fiesta 100% Perú Atención a los ganadores del tercer festival de canto Que organizan Encanto del Perú Ayer, antes de ayer han estado grabando en Guaraz Ya el videoclip El videoclip que ya pronto sale a la venta Gracias a Encanto del Perú Que cumple con los premios que ofrece Que ofrece cuando se hace un concurso Se entrega los premios Así trabaja Encanto del Perú Con la dirección de Wilber del Castillo Lely Cabello Y mientras tanto aquí está La banda genética mañana Mañana así Mañana así en el escenario Espectacular Esa primera guitarra de Juanito Aguacachi Esas voces variadas De toda la cumbia nacional El grupo Francia Juanito Valverde Amelia Daymare Mañana En Paración del Canto La canción Esa whatever La canción Esa primera guitarra de Juanito Aguacachi Elcentered partida en Guaraz Que la canción Esa primera guitarra de Juanito Aguacachi Esa primera guitarra de Juanito Aguacachi La canción ¿Qué más te tengo en la guía? La prensa que tú me hiciste. Has engañado a mi vida. Y ahora ando en por la noche. Radio Fiesta 105.5 FM 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 Radio Fiesta 105.5 FM. 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 Miguelito Vázquez, el yerno predilecto Ay, Miguelito Yo sé que usted la quiere, la adora A la doctora Cintia, el día que usted también saque los platos Saque el pie de los platos ¡Uy! Lo van a linchar, ¿ah? Lo van a linchar Qué hermoso es mi chalhuanca Qué bello es mi aymara es Qué hermoso es mi chalhuanca Qué bello es mi aymara es Rodeate donde retamas Entre cerros y quebradas Con un río caudaloso Qué hermoso es mi chalhuanca Rodeadito de retamas Entre cerros y quebradas Con un río caudaloso Qué hermoso es mi chalhuanca Hermosas las lunas tienen Si un precioso finca guacho Hermosas las lunas tienen Si un precioso finca guacho Y con sus aguas termales Que alivian muchos dolores Agüitas medicinales Que calman tantos dolores Y con sus aguas termales Que alivian muchos dolores Agüitas medicinales Que calman tantos dolores Radio Fiesta 105.5 FM ¡Gracias! 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 En los ríos de mi Aymara Es en el río de Chalhuanca En los ríos de mi Aymara Es en el río de Chalhuanca Las truchitas van nadando Ellas me dicen saltando No se olviden de Chalhuanca No se olviden de Aymara Las truchitas van nadando Ellas me dicen saltando No se olviden de Chalhuanca No se olviden de Aymara No se olviden de Aymara No se olviden de Aymara Gracias por ver el video. 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 Mi querida Anita, para todos los pueblos del Callejón de Guaylas. Ay, 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 Leslie Cabello, con cariño para el hermoso Valle de los Conchucos. Radio Fiesta 105.5 FM Por el camino de herradura, voy contemplando tu hermosura. Solo que el viento, el frío de los Andes, acarician aquella plantita. Y si tú quieres triunfar, no mires nunca pa' atrás. Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás. Y si tú quieres triunfar, no mires nunca pa' atrás. Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás. Y si tú quieres triunfar, no mires nunca pa' atrás. Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás. Y si tú quieres triunfar, no mires nunca pa' atrás. Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás. Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que estoy en Radio Fiesta. No cambies de dial, la más popular. La música que eliges siempre aquí estará. La vas a encontrar siempre en este dial. 105.5 Radio Fiesta.